Madre, quiero nacer, por favor no me destruyas Ya sé que hay muchas discusiones hoy con la familia tuya por mí Y en medio de tanta bulla muy mal te sientes Tú sabes y yo también que no soy un accidente Que mi papá es un delincuente, que eso dicen Pero quiero preguntarles yo qué hice Analicen antes de hacerme daño con sus decisiones Porque solo hay dos caminos, la buena o malas acciones Y aunque el mundo te abandone yo siempre estaré contigo Seré tu abrigo en los días de tempestad Un faro de esperanza donde reina la oscuridad No importa lo que pase voy a protegerte Y te lo juro madre que nadie volverá a ofenderte Ya quiero verte muy pronto estar en tus brazos No recuerda aquellos días de retraso La emoción, el embarazo, tú pensando en mí en mis primeros pasos Porque no hay ser más valiente que tu madre Valórala Y yo no soy pro nada ni anti nada No quiero que malinterpreten la canción Es mi opinión Por favor quiero nacer Se acerca el día, nunca he estado tan feliz Hoy sale el sol para nosotros aunque el mundo esté muy gris Dices que soy tu ángel que pondrás empeño Que nadie le hará daño nunca a tu pequeño La imagen que está dando la vuelta al mundo es un video conmovedor Se trata de un recién nacido que no quiere despegar de su madre A solo segundos de nacer La madre se ve que está rendida por la reciente cesárea A la que fue sometida Por lo que la enfermera le acerca a su bebé al rostro El pequeño no quiere despegarse ni un solo momento El pequeño no quiere despegarse ni el camino Hecho Que no quiere despegarse ni un solo momento Y un ada La esperanza Nun